Gracias al auspicio de OneFootball te contamos que la llegada de Mauricio Pochettino al Paris Saint Germain es inminente. Este pasado martes el PSG hacía oficial la destitución de Tuchel a través de su sitio oficial. Hasta este momento el Paris Saint Germain solo confirma la destitución del alemán pero no anunció su reemplazo. Desde Argentina aseguran que la llegada de Pochettino es inminente, que estaría todo acordado y que sería cuestión de dos firmas para hacerlo oficial. Se espera que en esta misma semana Pochettino sea confirmado por el cuadro parisino y se ponga a cargo de un vestuario que llegará después de 10 días de vacaciones y que se tiene que poner a punto para regresar a la actividad este próximo 6 de enero donde visitarán al Saint-Étienne por la Liga 1 de Francia. Recuerda para seguir de cerca todas las noticias de tus jugadores, equipos o ligas favoritas puedes descargar OneFootball que está disponible para Android y iOS. OneFootball es completamente gratuito y lo puedes descargar directamente desde el enlace que te comparto aquí abajo en la descripción de este video. Nos vamos hasta España donde este pasado martes el FC Barcelona tuvo un durísimo empate en casa ante el Eibar. Leo Messi fue baja por lesión pero estuvo acompañando al equipo desde los graderíos. El argentino dejó una serie de reacciones ante las cámaras de la liga. Un rostro de impotencia y decepción fueron las reacciones del argentino que representa sin duda el sentimiento de la afición culé que sigue viendo a su equipo de capa caída, dejando ir partidos ante rivales que antes salían aniquilados del Camp Nou. La cara de excepción de Messi lo dice todo. El Barça sigue sin alzar cabeza, sigue con tropiezos en la liga y volver a ser el equipo demoledor y de hace unos años está costando demasiado. Y como si no fueran suficientes los malos resultados, también se ha confirmado la lesión de Fili Coutinho quien salió con molestias ante el Eibar. El brasileño tendrá que pasar por el quirófano para atenderse la lesión del menisco de la rodilla izquierda. Todavía no hay un tiempo establecido de recuperación, pero que te digan el quirófano ya te da una idea de más o menos el tiempo. Con Coutinho lesionado, la enfermería del Barça ya suma 5. Ansu Fati, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Messi con pequeñas molestias y ahora Coutinho. Y finalizamos contándote que el Atlético de Madrid ha hecho oficial la rescisión del contrato con Diego Costa. El jugador pidió al equipo su salida 6 meses antes de lo debido y han llegado a un acuerdo amistoso para su salida. Los motivos que llevaron al jugador son personales. Costa no estaba teniendo un rol protagónico con el Cholo y ahora ya se ha desvinculado del equipo colchonero. A sus 32 años, el futuro de Costa es incierto. El jugador agradeció a todo el club y afición por sus años como jugador rojiblanco. Lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram donde realizó una extensa despedida.